Quiero saber todo lo que dicen los que dicen la verdad Quiero ver tus ojos en el día, en ese día Quiero ser mi sangre y soy, quiero ser el aire y ya soy Quiero ver tus ojos desde el aire y desde el mes Saber que ya no puedes encontrarte en el mismo lugar Y todo el mundo así voy, solo quiero sacudir De más poder amar, poder abrir, poder entrar, poder salir Amado de ser que sea un lugar preciso Quiero salir a ver mi revolución Soy anormal ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Quiero sentirme bien En mi amor hay algo más ¿Y cuál es? Y ya no voy a erudirme En este cielo, en este sol, en esta loca, en soledad En este amor siempre hay un lugar Para quererte de verdad, quererte bien, quererte así Solo quererte Quiero iluminar todas las puertas de salida Quiero sacudir la noche con tu melodía Quiero ser canción y soy, quiero ser mi azahar Ya se voy, ya se voy, ya se voy Dicen que puede ser, padecer más lejos Dicen que deberás hacer, deberás hacer Mucho más poder amar, poder abrir, poder entrar, poder salir ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Quiero sentirme bien En mi amor hay algo más ¿Y cuál es? Y ya no voy a erudirme En este cielo, en este sol, en esta loca, en soledad En este amor siempre hay un lugar Para quererte de verdad, quererte bien, quererte así Solo quererte En este amor siempre hay un lugar Voy a quererte de verdad A navegar sin sospechar El río de mi libertad A no traer en mí Hasta creerte En este mar así, en este mar así Una canción normal Una canción normal En el río de mi libertad En este amor siempre hay un lugar En este amor siempre hay un lugar En este mar así, en este mar así, en este mar así Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!